Música Muchas gracias. Buenas tardes de nueva cuenta, diputadas, diputados. Bueno, no quisiera empezar esta sin poder contestar, presidente, de que en mi intervención anterior plantea que fue un fraude con el tiempo. No lo puedo aceptar, porque fraude es lo que hizo Calderón cuando robó la presidencia de la República. Como dijo él, haya sido como haya sido. El fraude fue comprar los votos para ganar la presidencia de la República por Peña Nieto. Fraude es lo que le están haciendo a la gente, mintiéndoles, diciéndoles que van a bajar el precio de la luz y el gas. Eso sí es fraude. Y es un fraude al pueblo mexicano. Por eso van a pasar la historia como traidores a la patria. Una y otra vez se repita la historia financiera de petróleos mexicanos, la que la oficia, la que la endeuda, le impide desarrollarse, la ata a las urgencias de la Secretaría de Hacienda y la hace aparecer como una entidad del Estado que siempre registra números rojos. Mes tras mes, año con año, el Gobierno Federal ha retenido hasta el último centavo de la paraestatal y le exige un pago adicional que sólo puede cubrir mediante endeudamiento. Resultado, Pemex reportó pérdidas otra vez. Sucede todos los años, pero la síntesis financiera de los primeros cinco meses de 2014 sirve de ejemplo. De acuerdo con la información más recente de la paraestatal de enero a mayo del presente año, el rendimiento de Pemex sumó cerca de 347 mil millones de pesos, pero llegó a Hacienda y arrasó al quedarse con más de 413 mil millones por los conceptos referidos. En castellano, simple, por cada peso de rendimiento que generó la paraestatal, Hacienda se quedó con un peso y 19 centavos, de tal suerte que una vez más dejó a Pemex financieramente seca. Por si lo anterior fuera a poco, en igual lapso la petrolera debió pagar adicionalmente más de 14 mil millones de pesos sólo por intereses de su deuda interna y externa, con lo que en el balance aparece una pérdida superior a 76 mil millones de pesos, otra vez números rojos. Y así pretenden convertirla en una empresa productiva del Estado que compita en igualdad de circunstancias y oportunidades con los nuevos inversionistas, según reza la propaganda de los reformadores. De acuerdo con las cifras financieras de Pemex de 2001 a mayo de 2014, la Secretaría de Hacienda se quedó con el 100% del rendimiento generado por petróleos mexicanos y a la paraestatal exigió una cuota adicional de 10% para un total cercano a 8 billones de pesos. Pero sorpresa, Pemex registra pérdidas por su ineficiencia. En el mundo, la paraestatal es la segunda empresa más importante antes de impuestos. Después de aplicar su régimen fiscal, se desploma hasta la posición 86. El régimen fiscal aplicado a Pemex hizo que sólo en 2013 perdiera más de 170 mil millones de pesos, cifra histórica de la última década. En 2008, el año de la crisis del catarrito tal, perdió sumo 112 mil millones de pesos. A valor presente en esto en su componente exploratorio, antes de impuestos, Pemex ocupa la primera posición frente a las principales transnacionales petroleras. De hecho, si se le aplicara el régimen fiscal prevaleciente en Estados Unidos, la paraestatal podría posicionarse como la segunda compañía sólo después de Petrobras en la creación de valor por la exploración y se ubicaría en una posición 33 veces por arriba a la de, por ejemplo, la transnacional British Petroleum, así como 22 y 23 escalones arriba de Chevron y Shell, respectivamente, todas ellas más que interesadas en clavarle el colmillo al oro negro mexicano. Sin embargo, tras aplicar el régimen fiscal en dicho comparativo, Pemex cae hasta las últimas posiciones. Obvio, es que ni la empresa más moderna, sofisticada y eficiente del mundo aguanta esto, pero los privatizadores unan que la paraestatal es productiva, improductiva, situación que en todo y reforma se mantendrá en los años por venir si es que aguanta el trote. En 2013, Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda 864 mil millones de pesos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Pues bien, en 2015, de entrar en vigor la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, Pemex estaría obligada a pagar 824 mil millones de pesos, adicionando las obligaciones de pago de esta ley y la de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, en la ley de ingresos, prácticamente no hay ningún alivio fiscal para la que transformarán, según dicen, en empresa productiva del Estado. Con lo anterior, se mantiene la petrolización de las finanzas públicas a expensas de petróleos mexicanos y al mismo tiempo se comparte la renta petrolera de los nuevos futuros sitios de producción. Presidente, según el acuerdo, era más tiempo y aquí nada más me pusieron tres minutos. Por si fuera poco, con la reforma, Pemex seguirá siendo factor de ajuste de las cuentas nacionales sin autonomía presupuestal y el gobierno corporativo propuesto quedaría sujeto sin contrapesos al Ejecutivo Federal. A todas luces exista simetría fiscal y regulatoria entre petróleos mexicanos y los futuros operadores privados, discrecionalidad de la Secretaría de Energía, asignaciones revocables sin debido proceso, peso decisorio de la Secretaría de Hacienda en la determinación del presupuesto, balazio fiduciero rígido, se mantienen los límites de deducciones de costos desde 2005, obligación de desarrollar proyectos poco rentables, entrega de información geológica y geofísica interpretada e imposibilitada a elegir sus ingresos. ¿Y saben por qué se debilita Pemex? Porque no queda la menor duda que hay una revancha histórica en su contra y la hay para favorecer al capital extranjero. De ese tamaño la entrega y la atracción a nuestra riqueza petrolera nacional. Es vergonzoso que ahora se intente vulnerar a nuestra empresa pública y se pretenda partir en pedacitos a Comisión Federal de Electricidad. Han hecho todo en contra de Pemex para obstaculizar su avance. Miren ustedes, se limita la participación de Pemex en yacimientos transporterizos en el artículo 17 que le establece contar con el 20% de la participación de la asociación. Pregunto, ¿por qué no el 51% al menos? Y le respondo, porque lo que se pretende es beneficiar a los extranjeros y de paso ver si ustedes se llevan una propina. Como lo vuelvo a decir, varios diputados de acá, hoy, en un año, cuando terminen sus funciones, estarán en los consejos de administración o serán socios de estas empresas. Ahora, leo textualmente la fracción cuarta del artículo 43 de la ley de hidrocarburos. Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos proponer en el ámbito de su competencia a la Secretaría de Energía que instruya a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética. Otra chulada, ahora la Secretaría de Energía y la Comisión de Hidrocarburos son los canederos del sector hidrocarburos. Esa es la discriminación en contra de Pemex. Lo mismo sucede con el artículo 80 y 81 de este ordenamiento. Hay que obstaculizar a Pemex, toda la inversión privada, nada para nuestra empresa pública. Culmino, señor presidente. Se limita a Pemex a participar en mercados si esto pudiera ir en contra de las empresas internacionales. La Secretaría de Hacienda ahora le podrá decir que no entra porque dañará la competencia de los nuevos operadores. Qué chuladas, señores y señoras legisladoras. Han venido a trabajar hoy por las empresas extranjeras, así como lo hacen por mandato para venir a aplaudir y levantar el dedo. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica. Así se admite. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.